¡Hijo, escucha! ¡Tu madre está en la lucha! Ya entendimos que necesitamos estar unidas y cambiar todo, recuperando el Estado mexicano y luego hacerles volver a casa a ustedes. Pero ya sin un Estado saboteado de la verdad y la justicia, sin un Estado realmente garante de los derechos de sus habitantes. ¡Este día no es de fiesta, es de lucha y de protesta! La desaparición es uno de los problemas más graves, una de las tragedias más graves de México hoy. Se formó un movimiento admirable, protagonizado por mujeres, por las mamás de los desaparecidos. Y este movimiento tiene un potencial transformador en este país. ¡No son tres, somos dos! Yo estoy aquí para que se visibilice la desaparición de mi hijo y la desaparición de muchas personas más. Aquí estoy para pedir justicia y verdad de lo que pasó con él y de cómo se fue él. ¡Ahora se hace indispensable presentación, comida y castigo a los culpables! ¡Qué vergüenza que incluyamos que lo que está moviendo México es nuestro dolor, nuestra raya y la impotencia por un Estado no solo fallido, sino definitivamente ausente, extraviado y hasta desaparecido! ¡Las desapariciones no son un caso aislado, son políticas de Estado! Es su labor que esto no siga avanzando. Desgraciadamente estamos llenos de impunidad y la verdad y la justicia no llegan porque el gobierno no le interesa a nuestros desaparecidos. No soy yo nada más. Al desaparecer, él se desaparece, la familia completa, porque a todos nos lastima y a todos nos hiere que no esté. No somos una cifra, somos una realidad y estamos buscando. No nos vamos a cansar hasta encontrarlos. ¡Vivo y escucha! ¡Tu madre está en la lucha!